Venga señores, vayan pasando que toca noche de zorretes. Venga zorrete que te están esperando tus hermanos. Señores, aquí se abran las presentaciones, me echáis la pregunta en el pecho y yo respondo. Para poder participar en este tipo de vídeos tienes que echarte un seguimiento aquí, en Instagram. Y sin más dilación, producción, échate el móvil. Gracias producción, comenzamos. El zorrito Álvaro-sm02 pregunta lo siguiente. ¿Cuál es tu top 5 respecto a videojuegos? Muy fácil, te lo digo sin ningún tipo de orden, te digo 5. Casi todos van a ser de la Nintendo 64 y alguno de la Playstation 1. ¿Por qué? Porque fue la época donde más disfruté de los videojuegos. Tenía yo en torno a 14 años y bueno, pues como que disfruté demasiado. Te voy a decir, The Legend of Zelda Ocarina of Time, nombre un poco corto. Mario 64, GoldenEye, Metal Gear Solid y Resident Evil 2. Vaya inglés. Me encantan, los disfruté muchísimo. El zorrete Hpere00 pregunta lo siguiente. ¿Cuántos años llevas viviendo solo? Jurete, llevo 5 años. Y estoy bastante bien, ¿eh? Alguna noche sí que me entra un poco la flojera. Alguna noche pienso que estoy un poquito solo, que me gustaría estar abrazado en una bella dama. Pero luego hay otros momentos en los que pienso, ni de coña quiero aquí que perturben mi paz. Esto, señores, es un templo. Pero por las noches sí que me pongo un poco rollo, un abracito. Típico abracito, ¿no? A la cucharita tú te pones así, que te cojan así por detrás. O yo cojo por detrás. Aunque yo soy machilulo, pero a mí me gusta que me abracen también por detrás. Soy un poco verbeladas. Pero sigamos. El zorretemarwan.wakam pregunta lo siguiente. Si tuvieras que transformarte en cualquier humano del mundo por un día, ¿quién sería? Sin duda, Elon Musk. Sería él por un día, le miraría todas las contraseñas y después ya sabes lo que haría, ¿no? No, intentaré aprender mucho. Porque es un genio. Pues sí, Elon Musk. Seguimos. El zorrito-adri.02-bajo pregunta lo siguiente. ¿Cómo te fueron los exámenes teórico y práctico para pilotar el Triceratops de cuatro ruedas? Entre paréntesis, coche. Por si no me había quedado claro. Me fue muy bien. Aprobé todo a la primera. Tanto el teórico como el práctico. Y para el práctico hice 15 clases prácticas. Y aprobé a la primera. Bastante bien todo. De hecho, tengo también el carnet de moto. El de moto tochas. El de... Es que cuando me lo saqué yo, era el... ¿Cómo se llamaba? El A. A secas. Luego hicieron algo raro. Yo cuando me lo saqué, era el de motos tochas y podías conducir todas. Entonces, tengo el B, el A y el BTP y todo absolutamente a la primera. Señores, pues es lo que hay. Es lo que hay. Ahí con el volante voy a tope. Voy a tope. No, lo que es este tipo de cosas, yo creo que porque he jugado mucho a los videojuegos. Pero lo que viene a ser todo tipo de... ¿Cómo se llama? Inteligencia espacial. Para esas cosas se me dan bien. Para otras cosas soy muy tonto. Pero lo que es espacial, soy intergaláctico. Lleguimos. El zorrito de Pull Up Boy pregunta lo siguiente. Mójate. ¿Cuál es el peor integrante de la Chupipandi? Vamos a ver. Ahora, si entendemos peor como el más pandi, el más chupi, el más purpurinas, ¿no? Diría el médico fitness. O sea, el médico fitness es el más... Es que es muy difícil de aguantar ese hombre. Quiero decir, yo creo que a mí me pasa con el médico fitness lo que le pasa a Homer con Flanders. Flanders es un buen hombre, no se mete con nadie, pero es insoportable. Pues a mí el médico fitness me suscita algo parecido. Porque es demasiado... Es que es muy especialito él. Y claro, yo es que vengo del ejército. Es que claro, luego la gente dice, qué malo eres, papi zorro. Tú compara las personalidades. Uno estuvo 15 años en el ejército y el otro siendo chupi. Entonces es como que demasiado... Es que de verdad, yo les metía al paredón. No, fuera de coña. Si entendemos por el más chupipandi, sin duda el médico fitness. Si tengo que decir el peor como peor, no lo voy a decir porque no, no me va a pensar que estos vídeos son tranquilos. No quiero aquí provocar un incendio. Coño, zorritos, que es que siempre queréis que provoque incendios. Hostia, de verdad, ¿eh? Siempre estáis... Tirándome de la lengua, hombre. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Sí, eta. Sigamos. El zorrito Borja Serrano 91 pregunta lo siguiente. ¿Qué hacer cuando tienes una descompensación muscular? Ejemplo, un bíceps más grande que otro. Ojo que se viene valor porque realmente es que me voy a meter en líos. Hay muchos científicos fitness por ahí y sí que es verdad que hacen un buen trabajo, pero yo creo que hay muchas cosas que se las dejan en el tintero y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, esto seguramente la ciencia te diría, trabájalo de manera unilateral y ya no vas a tener ningún problema. Como que eso es la solución perfecta, la solución infalible. Y yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Trabajar unilateral en principio es como bien para una descompensación. Pero a veces el problema viene, ¿cómo decirlo? Tú imagínate que tienes un problema en la parte posterior. Tienes una descompensación en cuanto a los serratos anteriores, ¿vale? Y tienes una escápula desplazada hacia adelante. En consecuencia tienes quizás un hombro ascendido y adelantado, ¿vale? Tú puedes trabajar unilateralmente, pero si tu problema es que igual tienes un hombro así y el otro así, créeme que eso te va a generar descompensaciones musculares. Porque es que por muy unilateral que hagas, tú es que estás torcido ya. Entonces yo lo que aconsejaría es, trabaja quizás unilateral, pero revisa que todo esté en sintonía. Revisa la escápula, revisa los hombros, revisa todo, que el cuerpo es muy complejo. Y sí, bueno, podría dar muchos más consejos porque soy un poco friki de la salud postural, pero revisad bien eso, ¿vale? Yo, por ejemplo, siempre tuve un pectoral más desarrollado que otro y era precisamente por eso, porque no tenía los hombros iguales y era por un problema de atrás de la escápula. Y era en concreto ese rato anterior. Y digamos que me estoy poniendo muy dinamita yo, pero esto no te lo dirá ninguno de la chupipandi, ¿eh? Te dirá, que te dicen cualquier chorrada y te sacan un curso, macho. Es que soy venenoso, macho, no se puede. Es que no puedo, ¿eh? Soy una serpiente, macho. El zorrito Ibix N-bajo. ¿Cómo se pronuncia esto? Dice, tienes fijado unas metas para este volumen, te veo muy centrado. Pa. Y hace así. Zorrito guapo. Me he puesto a tope. Me he puesto en plan, vengo del más allá, y voy a sentenciar a todos aquellos que alguna vez se metieron con papá zorro y su torso de prepuber. Es cierto de que estoy súper centrado. Y va a haber una mutación bastante interesante. ¿Por qué? Porque vengo del más allá y vengo con el puñal en la boca. Vamos a ver, he vuelto al gimnasio clásico, estoy dándole cuatro días, una rutina dividida, algunos ejercicios, bueno, algunos músculos frecuencia 2, otros frecuencia... Bueno, no. Todos frecuencia 2 menos el brazo, que tengo un día destinado para él. Lo que pasa que luego, de manera indirecta, pues trabajo con los básicos. ¿Qué me enrollo? Cuatro días estoy controlando las calorías. El superávit, un superávit controlado, porque para que le quede muy claro a la gente, mi problema era con la alimentación, mi problema era que yo ganaba grasa en vez de músculo porque yo cortaba la proyección que tienes en el superávit muy pronto porque yo te ganaba 7 kilos en un mes, cosas así, porque tengo un problema de que como mucho. Eso, coño, que soy vasco. Entonces, ahora voy a controlar eso, ¿por qué? Porque lo estoy llevando con una aplicación y así me resulta más fácil. Entonces, pues eso, ahora de verdad voy a hacer un volumen controlado donde voy a ganar músculo en vez de grasa, bueno, ganaré algo de grasa, pero muy poca, porque voy a hacer las cosas bien. Que papazorro va a venir de más allá con una guadaña y alguno se va a llevar un disgusto que alguno ha hablado demasiado. Acuérdense que papazorro... Uy, papazorro es muy cabedón, ¿eh? Papazorro va a por todos. Sigamos. La egipta zorrita Raquel Espósito 00 pregunta lo siguiente. ¿Tienes muchos proyectos futuros? Vale, sí y no. A corto plazo diría que no. A corto plazo, pues yo estoy centrado en seguir creando contenido, crecer en Twitch, ahorrar un poco, porque hace poco pues terminé de pagar la hipoteca, me quedé pelado, luego he metido dinero al Bitcoin, luego también he hecho la inversión del setup este que tengo para Twitch. Entonces, ahora mismo tengo que ahorrar. Cuando ahorre un poco, mi idea es pues pillar algún tipo de inmueble o algún local secundario, en plan pues para tener como unos ingresos pasivos. Eso así, vamos, corto plazo. Luego ya tema de marca personal, sacar merchandising y cosas así, tengo cosillas en mente, pero son cosas que todavía como que no tengo prisa. Entonces, a priori, lo más cercano sería pues eso, jugar un poco al monopole. Intentar comprar algún tipo de inmueble o alguna lonja, algún local, para ser arrendador y tener pasivos y bueno, pues como tener más afluentes aquí, alimentándome. Eso es lo más así cercano a un proyecto, porque de verdad que no tengo así nada más. Sigamos. El Zorrito Pérez Gono 94 pregunta lo siguiente. Padre Zorro, ¿usted qué arma utiliza para una primera cita? O sea, si este queda con una bella dama y lleva algún tipo de arma, ya sea un cuchillo, ya sea un puñal, ya sea una pistola, ya sea un bate de béisbol, por si no está por la labor. Zorrito, ¿pero cómo que qué tipo de arma? Arma de la seducción, ¿no? Vale. Vamos a ver, yo soy una persona... Yo soy de otra época, ¿vale? Yo no soy de los fueguitos, en mi época no había fuegotes. Yo soy de pensar que, a ver, de entrada, tener un semblante, una imagen de persona segura, es bastante importante. Bien. Dicho esto, es que tampoco, no sé por qué la gente se complica tanto. Vamos a ver, si tú desprendes seguridad, si tú tienes quizás conversación, una conversación interesante, una conversación donde se puede hablar de muchos temas, y si ya encima eres gracioso, o por lo menos esa persona disfruta de tu compañía, pues es que eso ya es la base de todo. Luego, obviamente, pues sí, que superficialmente, o sea, físicamente le parezcas atractivo, pues sí, hay muchas cosas, pero de base es eso, una conversación fluida, interesante, y bueno, hay cosas que también son como intangibles, ¿no? El tema de que haya química, bueno, son muchas cosas. Pero yo diría que la conversación es semblante, y bueno, pues con calma, y que pasad un buen rato, y sobre todo, que quieras repetir. Siempre eso, que quieras repetir como si fueras un buen plato, ¿sabes? Unos buenos macarrones. Échate más ahí, hombre. Y sigamos. Me preguntáis a mí, que estoy soltero, ¿sabes? Como si fuera yo aquí, un experto del amor. El zorrito Manu Pereira 6 pregunta lo siguiente. ¿Se te da la chance de hablar con alguien que siempre hayas admirado? ¿Vivo o muerto? ¿Quién sería? Pues, Mohamed Ali... Michael Sumaker, le recuperamos al pobrecico que está enfermo, le recuperamos. Michael Sumaker y Mohamed Ali, yo creo que serían dos personas que yo estaría un poco en plan... ¿No? En plan... Con los ojos como platos, ¿no? Creo que soy una persona que me cuesta mucho como admirar o como sentirme como fascinado. Me cuesta mucho, estoy muerto en vida, pero creo que estas dos personas estarían un poco en plan... Así todo el rato. Creo que me pondría hasta rojo porque, no sé, han marcado una parte importante de mi vida. Cuando era chaval yo, pues, me lo pasaba muy bien con ellos. Michael Sumaker ahí a tope y el otro ahí... ¡Ding, dang, dang, dang! Llegamos. El zorrito de guión bajo real guión bajo bole pregunta lo siguiente, ¿tortilla con cebolla o sin? ¿Con cebolla? Hay que chetar siempre la tortilla con los máximos accesorios. Cebolla es bien, cebolla es rica, hombre. Vaya preguntas, ¿eh? El zorrito jose27ab95 pregunta lo siguiente, ¿plato favorito y más odiado por papazorro? ¿Habrá algún día vídeo de recetas zorriles y vines? Lo dudo mucho porque soy un poquito de cocinar básico, pero demasiado básico. ¿Plato favorito? A ver, esto es muy complicado. Porque te podría decir que soy un amante de la pasta, tú a mí me pones unos macarrones con queso fundido al horno. Y ¿pa' qué más? ¿Pa' qué más? Es muy fácil ser feliz. Pero claro, luego tienes las hamburguesas, las pizzas, que es que es muy difícil decidirte. Entonces te diré que, bueno, es que luego un pollo asado con patatas o una buena lubina al horno es que no puedo. Bueno, todos los que he dicho, cualquiera de esos. El más odiado, funadme, ¿vale? La cecina, eso sabe a culo de mono. ¿A quién le gusta la cecina? Yo no me fío de las personas que disfruten de la cecina, eso sabe muy fuerte. ¿Qué? Eso sabe demasiado fuerte. No me gusta. Y no me cae bien la gente que le gusta. No, eso es broma. Bueno, no lo sé. Llegamos. El zorrito Henry Wiglifter pregunta lo siguiente, ¿Sanbrosio te asesorará para tener torso, aceptarías? O sea, para tener torso. No para mejorarlo, sino soy un hombre sin torso. Solo tengo piernas. Increíble. Yo es que alucino. ¿Para mejorar mi torso de prepuber? Pues bueno, a ver, yo esa opción la he tenido abierta. Yo con Ambrosio alguna vez lo hemos hablado y me ha dicho, yo te llevo, o sea, si tal, sacas ahí como una cadena de vídeos interesante y tal. Pero yo sinceramente de momento diría que no. Tengo esa opción, pero la rechazo. Calabazas para Ambrosio. Para tener, no, para mejorar mi torso, ¿vale? O sea, ya sé que tengo un torso de niño, de primero de la ESO, pero, hombre, torso tengo, señores. Hombre, que sea usted la hostia ya. Esto es un desprestigio constante ya. Y es que no tengo ni torso ya. Soy, no soy el hombre invisible, soy el hombre sin torso. Ay, Dios mío. Llegamos. El zorrito Rafa Romero 022 pregunta lo siguiente. Pregunta interesante. Eh, contéstala. ¿Te sientes orgulloso de ser español al ser vasco? Aquí ya con el punzón aquí exigiendo aquí. Pero bueno, zorrete, cálmate. Yo aquí contesto lo que quiera. Hostia. Parece esto la fiscalía. Señores, yo he estado 15 años en el ejército. Yo creo que esta pregunta se contesta sola. Yo soy una persona muy calmada para estas cosas, ¿vale? Yo me siento orgulloso de ser vasco y me siento orgulloso de ser español. Me siento orgulloso de las dos cosas. Punto. Ya está. Yo desde niño siempre fui muy tranquilo, vasco, español, sin líos, sin complicarme la vida. Yo es que no soy de complicarme la vida ni con política, ni ideales, ni nada. Yo intento ser feliz y punto. Entonces, soy un vasco, español, feliz y punto. Y ya está. Y no me complico la vida, de verdad. La vida es muy corta como para andar metiéndote en fregados que sin más. Que no van a cambiar tu vida en el día a día y realmente puede que te hagan mucho mal. Entonces, yo con estas cosas no me complico. Yo, de verdad, ¿eh? Yo no me llevo mal rato por nada. Llegamos. El zorrito Vincent, guión bajo pianist, pregunta lo siguiente. ¿Cuánto dura un calvo en la cama y cuántos rounds? O sea, yo tampoco puedo hablar el nombre de todos los calvos. Yo te puedo decir mi rendimiento, pero tampoco se puede extrapolar a todos los calvos. Porque, claro, yo ahora digo esto, me escucha una hijita, luego está con otro calvo y dice, Papazorro, no has estado a la altura de tus palabras. Hombre, hijita, como papazorro ninguno. Eso tengo claro. A ver, yo soy de aguantar. Yo soy bastante duro en la cama, ¿eh? ¿Por qué? Porque soy comunicativo. Entonces, claro, si yo me voy, le digo, eh, me voy. Entonces ella normalmente para, para o cambiamos el ritmo. Entonces yo como que recargo y seguimos. Alguna vez sí que ha pasado que le he dicho, vaya dama, me voy. Para, para, que me voy. Porque quiero seguir. Entonces, para, que me voy. No ha parado. ¡Pum! ¡Ecopetazo! ¡Fogonazo! Entonces luego, claro, luego venga, ella no ha llegado, yo la avisé, ella no ha llegado, luego tienes que ir al pozo, beber de patos, a chicar agua, unos líos del copón. Yo soy muy comunicativo. Vaya dama, para, que es que si no, fogonazo. Normalmente paran. Pero alguna vez hay alguna que como que le da morbo, que tú estás a punto de irte, y como que le da morbo verte como sufrir ahí, que estás aguantando, tal. ¡Y fogonazo! Y es que va a salir un día para arriba y es un pulsada, hombre. Entonces, soy de aguantar mucho si me respetan, pues cuando me voy y paran. Pero de aguantar, de verdad, mucho, eh. Y bueno, pues ¿cuántos roms? Pues no sé. Si es una chica que me gusta mucho y tenemos como afinidad sexual, como que congeniamos bien en la cama, pues es posible que echemos luego, pues lo que sé, dos, tres. O sea, tampoco es importante que tengo 36 años y que en el pasado sí que era de echar más. Pero yo creo que ya con mi edad, yo dos, tres, bien duraderos, ya vale, hombre. Que luego se pone rojo. Como una manzana de esas, tú. Déjate. ¡Sigamos! El zorrito Scrambler Fit pregunta lo siguiente. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta del potencial que tienes en redes sociales y qué sensación te dio? Sensación de poder, ¿no? En plan, madre mía, yo la que voy a montar. A ver, yo creo que me di cuenta antes de los 10.000 seguidores. Y me di cuenta por la sencilla razón de que creía que tenía capacidad para comunicar. O sea, no me voy a tirar aquí flores, pero sinceramente sí que pensaba que era un buen comunicador. O que podría llegar a serlo. Luego también me di cuenta de que aparte del potencial como persona comunicadora, vi que no me costaba demasiado trabajo ser disciplinado con la subida de vídeos. Entonces, como que me gusta hacerlo y que no me costaba, pues, no fallar ninguna semana. Entonces, tú sumas esas dos cosas. La disciplina con el potencial para ser un buen comunicador o regular. Que tampoco voy a decir yo que sea un buen comunicador, pero considero que mal no se me da. Ah, entonces, pues eso, lo metes en el bombo y dices, pues esto yo creo que en las redes sociales va a ir bien. Y eso, pues antes de los 10.000 seguidores yo creo que ya empecé a pensar eso. Pero, partido a partido y no hay que confiarse que esto es muy difícil, ¿eh? Esto es la polla, macho. Sigamos. El Zorito David Winter 52 pregunta lo siguiente. ¿Cuál fue el personaje que más te sorprendió con su físico al verlo en persona y cuál más ridículo? Siempre hay que sacar aquí algo chungo, ¿eh? Es que si no nos quedáis tranquilos. En Echo Batman Science fue la persona que más me sorprendió en persona porque es un mostrenco de la hostia. Es un tío alto, fuerte, brudo. O sea, tenía como brazos como palas, pala de remo. Y luego incluso tenía unos buenos gemelos que le dije, Neco, eso está muy bien, ¿eh? Eso me está gustando, me están cayendo bien esos tronchos. Entonces es como muy equilibrado, muy grande y muy fuerte y pues me sorprendió para bien. ¿El más ridículo? No te lo voy a decir porque estamos aquí de noche de zorretes y no os voy a dar sangre. Cabrones, no. Bueno, me niego. El zorrito Guillejara026 pregunta lo siguiente. Sorro, ¿tus posiciones favoritas a la hora de cerrar cajones varía dependiendo del tamaño de la gama? ¿Eh? Esto no me lo esperaba. Yo diría que no. Yo diría que, bueno, ya os lo digo, ¿no? Ahí no habéis preguntado, pero bueno. Normalmente a mí me gusta encima o a lo perrito. La que menos gracia me hace quizás es ya encima y encima no termina de eso de sentir bien. No. Entonces yo creo que no. Para nada. No sé. Nunca la había pensado. No sé, no. Yo diría que no. Da igual, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Algo que no me haya enterado? ¿Algo que deba saber sobre los tamaños? Yo diría que no. Y tenemos la última pregunta por la cual seguramente hayas entrado corriendo a este vídeo porque has visto aquí como demasiada, demasiada salsa. Eh, ¿por qué esto? Madre mía que lleváis tiempo con estas preguntitas, ¿eh? Ahora os pongo un poco en antecedentes. La egipta. Pola. Sogled pregunta lo siguiente. Sergio Estepa y Marquinos. ¿Juntos? ¿Qué piensas? Y carita de... Carita juzgadora. Vamos a ver. Pregunta que me habéis hecho... No os podéis imaginar la cantidad de veces que me habéis hecho. Esta pregunta en concreto no. Os pongo un poco en situación. Marcos y Estepa de toda la vida, o casi toda la vida, siempre fueron muy buenos amigos. Como buenos amigos lo mostraron las redes sociales. Y todo el mundo era muy feliz y el mundo era de colores. Pero a veces llegan nubes a ese mundo de colores y se pone el día un poco nublado y torcido. ¿Vale? Por lo visto, ellos se debieron enfadar o distanciar, o lo que sea, me da exactamente igual, y desaparecieron de las redes sociales. La Fiscalía de la Amistad se dio cuenta de que había pasado algo. Entonces, Papi Zorro fue zarandeado durante, podríamos decir años, vamos a decir meses, zarandeando a Papi Zorro para que sacase información de qué había pasado. Y yo siempre dije que eso era algo privado. Su amistad era pública, muy bien, pero la ruptura, separación o lo que fuera, era privado porque no lo hicieron público. Digo, entonces Papi Zorro no se mete en esos fregados, porque Papi Zorro habla de cosas públicas. Es que lo tengo dicho, que mucha gente se piensa que yo soy invasivo y que soy como un paparazzi y yo no soy así, que tengo unos límites. Entonces, pues nunca me interesé y de saber algo no lo hubiese dicho porque era su privacidad. Aún así, me lo preguntaron 27.000 millones de veces y yo, no puede ser. Luego, ¿qué ocurrió? Que le hice una entrevista a Marquinos y todo el mundo esperaba esa pregunta. ¿Por qué no se la hice? Porque yo no soy subnormal y si ellos no lo hicieron público, presupongo que tampoco lo querrán contar en una entrevista. Entonces la entrevista más o menos se centró en cosas públicas de su faceta como influencer. Y luego lo mismo, le hice una entrevista a Estepa y la gente esperaba esa pregunta y obviamente pues no la hice. Y entonces Papazorro fue enemigo número uno de muchos zorretes porque querían más salsa y no les di salsa. Pero sabéis que tengo unos límites y no iba a sobrepasar dichos límites. Creo que me he explicado bastante bien y ha quedado muy bonita esta historia. Dicho esto, el destino fue un poco caprichoso y por momentos a mí me dio miedo porque os voy a contar más. Estos dos señores, cuando eran amigos, eran en la época que odiaban a Papazorro, pero me odiaban de manera individual y colectiva. O sea, me odiaban ellos, me odiaba a Estepa, bueno, a ver, odiar igual es muy feo. Les caía mal a Estepa, le caía mal a Marquinos y casi seguro que cuando estaban juntos hablaban del calvo en plan que le vamos a cuchillar. Nah, esto es broma, no lo sé. Obviamente ni idea. Pero sí que les caía mal. Esto era una realidad. Lo paradójico de esta historia es que cuando ellos después tuvieron esta ruptura, luego no eran amigos entre ellos, pero de manera individual se llevaban bien conmigo. O sea, te explota la cabeza. Cuando eran amigos me odiaban. Joder, que queda muy feo lo de odiar. Les caía mal. Pero luego, una vez separados, se llevaban bien conmigo de manera individual. Y yo pensaba, ¿cómo ha cambiado tanto la vida? Si estos dos no me podían ver y ahora me llevo bien con cada uno de ellos de manera individual. Entonces fue un poco paradójico. Solo por darte más datos, ¿vale? Dicho esto, ahora recientemente han subido una publicación donde salen juntos y la gente quiere saber qué opino. Pues, ¿qué voy a opinar? Pues, oye, eran buenos amigos, tuvieron algún tipo de discrepancia, vuelven a tener amistad, pues algo bonito. Ahora, que vuelven a ser amigos, me volverán, oye, cago en la puta. Nah, no creo. Ahora nos llevaremos bien los tres. ¿Eh? Qué bonita la historia. Pues me alegro, coño. No me alegra. Pues yo qué sé. Creo que es bonito la amistad, ¿no? Y es bonito que la gente se dé otra oportunidad y vuelvan a tener amistad. O sea, es bonito. Qué voy a opinar. Que no soy tan malo, hombre. Que la gente se piensa que soy malo. No soy malo. Nos vamos. Chicos, muchísimas gracias. Noche de zorretes. Espero que os haya gustado. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis, perteneceis al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Que no soy tan malo, cabrones. Que no soy tan malo, cabrones.